Mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas. Nuevo postpartido de la victoria por tres goles a dos del Atlético de Madrid ante el Cádiz en el Estadio Metropolitano. En lo que era un intento de robo, atraco a mano armada, que ha sido el primer gol del Cádiz y un arbitraje, la verdad, paupérrimo, literalmente paupérrimo. Para que no sepa, es paupérrimo, malísimo, horrible, horripilante, horrendo, vomitivo, bueno, todos los similes y todos los sinónimos que le queráis poner a esa palabra, ¿no? Arbitraje horrible. Hemos ganado porque el equipo ha demostrado actitud, porque cerramos una semana muy buena, 9 de 9 en la liga. O sea, ganamos al Madrid el domingo, partiazo. Ganamos a Osasuna el miércoles, muy buen partido también, exceptuando eso del tema del gol y tal. Muy buen partido me refiero en cuanto al resultado, porque luego fuimos bastante dominados por Osasuna. Y hoy me ha gustado muchísimo la actitud del equipo. Hoy vengo muy contento, a ver, vengo caliente. He intentado aplazar este postpartido para no pegar aquí la rajada padre y ser un poco más consecuente con lo que digo. Pero me ha gustado mucho cómo se ha repuesto el equipo al arbitraje tan horrible que hemos sufrido en el día de hoy. También te digo una cosa, este equipo está físicamente muerto. Espero que de aquí al miércoles recuperen, porque hay futbolistas que me da la sensación que, obviamente, con la plaga de bajas, bueno, ya hemos recuperado a Correa, hemos recuperado a Depol, Javi y Galán también han salido para apoyar y tal. Trekear muy bien y todo ese rollo, lo que queráis, pero este equipo necesita un parón como el comer. Una plantilla corta, en la que hay muchas bajas, necesita el parón como el comer. Yo lo tengo, lo tengo, la verdad, bastante, bastante, bastante claro. En fin, insisto, el Atleti muy bien. Mi gente, por favor, dadle a like. Dadle a like, es un partido que merece el like, merece la suscripción, merece todo. No sé si lo he dicho antes o no, porque he tenido que grabar la intro dos veces, pero bueno, darle, si podéis darle dos, darle dos, ¿vale? Bien, vamos primero con la clasificación de la Liga, con un partido menos el Atlético de Madrid, ahora mismo se sitúa cuarto. Ya digo, con un partido menos, que si ganamos nos podríamos incluso poner terceros. Si el partido se jugara mañana y lo ganáramos nos podríamos poner terceros, pero bueno, lo que me importa a mí es esto, ¿vale? Lo que me importa a mí es esto. A cuatro puntos el Barça, a cinco el Madrid, poco a poco. Por ahora le tenemos el gol, la verás, ganado al Madrid, así que con igualdad de puntos ya sabéis lo que pasaría. Con el Barça jugamos el 3 de noviembre o de diciembre, bueno, creo que de diciembre, ¿no? Allí, con lo cual, bueno, poco a poco, poco a poco, vamos subiendo para arriba. Veremos a ver lo que hace el Girona, pero bueno, que sepáis, ¿eh? Cartos con un partido menos, ¿eh? Y el Cádiz que se queda baja hasta la posición número 12, ¿vale? O sea, la posición número 12, el once del Atlético de Madrid. Me ha sorprendido. Yo he murmureado un poquito de qué haces poniendo a Riquelme otra vez de carrilero. Insisto. ¿Qué haces poniendo a Riquelme de carrilero? Vuela alto Javi Galán, no vas a jugar ni a las canicas, vas a jugar la Copa del Rey y poco más, o a lo mejor ni eso. Pero bueno, luego ha salido, y para mí, los minutos que ha tenido, lo ha hecho bastante bien, ¿no? Bueno, Oblak, primer gol que le han metido, a ver, bien metido está, pero estaba todo el mundo reclamando la falta, creyendo que el árbitro iba a pitar esa falta. Con lo cual, bueno, pues le han metido dos goles, el segundo gol es imparable, es error-garra-falde-Bitzel, que ahora tendrá lo suyo. Pero bueno, a ver, ¿qué le vamos a decir a Oblak? Si la defensa falla, pues los dos goles han sido bastante claros de meter, ¿no? Creo, ¿eh? Creo, creo, creo. Empezamos por la izquierda, Riquelme, sorpresa para mí en el once, no creí que se iba a atrever Simeone a ponerlo ahí en la izquierda. Se estaba hablando que, bueno, por la tarde se habló en marca y tal, y en algunos medios de comunicación, que iba a ponerle como interior para mandar a Llorente al banquillo. Nadie se esperaba que el que fuera a dar descanso a Samulino fuera Rorro Riquelme, ¿no? El que viene de marcar goles y ahora estaba de carrero, pero muy bien, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. La han sustituido y tal, con lo cual, para mí, para el miércoles, tiene papeletas de poder entrar en el once. Para mí, ¿eh? Para mí, sinceramente. Luego ya lo veremos, así que bien, muy bien para Rorro Riquelme. Hermoso y también muy bien. Ritzel, no tengo nada más que decir de hermoso, pero es que lo digo así, muy bien para mí, otro día más. Ritzel, no sé, no sé qué tenemos que hacer más. Entiendo que el Atleti ya conozca a Jiménez y que no pueda darle partidos completos miércoles, domingo, miércoles, domingo. Me parece bien, pero Ritzel de central, amigos, es un peligro. Y así lo ha demostrado en el último gol, o sea, en el segundo gol del Cádiz, perdón, en el segundo gol del Cádiz, le vuelven a coger la espalda. Ya había cometido algún tipo de errores, le cuesta mucho en velocidad y los equipos se aprovechan de eso. Yo, si fuera entrenador rival, ya os digo, me aprovecharía de eso y diría, gente, si sale Ritzel, ir a todo el rato a la espalda. Pase el largo a la espalda, a la espalda, a la espalda. Luego ya cuando han sacado a Koke del campo, lo han metido ahí en el mediocentro, ok, vale, de mediocentro, ok. Ya con el partido bastante dominado por el Atleti, bien, ok, pero de central espero que no, que va a dar descanso, vale, pero espero que no vuelva a pasar porque es lamentable, ¿no? A Pericueta la ha probado hoy, ya lo ha probado en pretemporada, la ha probado hoy de central derecho. Eso, bien, se ha tenido que retirar por un golpe, pero bien, bien, a mí me ha parecido, la verdad, bastante seguro y sabiendo lo que se hace, ¿no? Sabiendo lo que se hace. Para mí, a pesar del gol, buen gol que le han dado a Molina, pega en un defensa, pero si no hubiera pegado en el defensa iba igual a gol. No ha sido el mejor partido de Molina, ha hablado a los compañeros de Atlético Stalz que hasta 13 pérdidas de balón, luego en directo lo revisamos todas las estadísticas y todo el rollo. Habrá directo después, ¿vale? Mañana tertulia, pero después directo. Me da igual a la hora que sea, si no lo podéis ver en directo o por lo que sea, lo habéis resubido, ¿vale? No os preocupéis. Y Molina para mí no ha sido su mejor partido. Ahora, ¿lo ha arreglado con un gol? Sí. Lo ha arreglado con un gol, sí, pero no ha sido el mejor partido de Molina y me parecía que no se entraba ni del nodo, ¿no? Saúl, primera parte para mí desaparecido, la segunda parte lo ha arreglado, ha estado bien, ha estado guay. Otra asistencia de gol, muy bien, para ese gol de Correa, ese primer gol de Correa, de la asistencia de Apilicueta. Y el segundo gol de Correa, ya el que hacía el 3-2, pues esa asistencia de Saúl. Otra más y me alegro, me alegro, ganamos un efectivo y bien, ¿no? ¿Coque qué voy a decir de Coque, gente? ¿Qué voy a decir de Coque? Que Coque le dan las fuerzas y las energías después de estar tanto tiempo de baja, pues para lo que le dan, ¿no? Y estoy seguro que el miércoles va a volver a ser titular y ya está, pues, oye, bien, Coque, para mí, bien. Le hacen la falta, bueno, la primera falta del gol que deberían haber arreglado al Cádiz, se la hacen a Riquelme. Luego, la segunda se la hacen a Coque, ninguna fue pitada, ¿no? Y encima le sacan a María por protestar, bueno, en fin, cositas, ¿no? Pero Coque, para mí, ha estado bien. El que no ha estado ni bien ni mal, desaparecido en combate, es Marcos Llorente. Marcos Llorente ha caído en la influencia del Atlético de Madrid bastante, ¿no? También es verdad que es artífice de ese empate, de ese gol a los segundos de empezar la segunda parte, pero me gustaría ver un poquito a ese Llorente que conocemos todos, ¿no? Con esa explosividad, sí que es verdad que con Agüel Molina ahí tenemos un problema, quizá que se tapan espacios entre ellos y tal, pero bueno, que sepáis que yo espero que Llorente vuelva cuanto antes y encima ahora viene Depol, veremos a ver si Depol es titular el miércoles que tiene pinta de que sí y Llorente al salir un poco más de revulsivo, pues, le empiezan a salir las cosas bien y veremos a ver si se vuelve a ganar un sitio. Lo de Griezmann, otro partido más que es. Lo de Griezmann es una cosa de locos. Lo de Griezmann es una cosa de locos. Hoy no ha marcado Griezmann, pero ha hecho jugar al equipo, ha llevado las riendas, ha bajado de recibir, ha estado en todos los lados, lo ha intentado y si no era Correa el mejor del partido, se lo han dado a Correa por los dos goles inmerecido, tenía que ser Griezmann el mejor del equipo, sin duda. Y lo de Correa, pues mira, tenemos a toda la caverna chupoptera de Florentino, rabiando porque en una semana se ha recuperado de una y quince de grado uno, ¿no? Para ellos en su cabeza era una lesión espectacular y bueno, lo que sea, pero era una y quince de grado uno y se ha recuperado y ha hecho un severo partidazo. Yo, sabéis que muchas veces os digo, ¿no? Para mí Correa, por ejemplo, es un tipo que me vale, me sirve como revulsivo de titular. No, pues mira, hoy ha tirado del carro del Atleti, hoy aplausos a Correa, partidazo de Correa, dos goles muy buenos de Correa y se ha echado el equipo a la espalda, se ha echado el equipo a la espalda. Bravo Angelito, bravo Angelito, repito. Y la verdad que muy, muy, muy contento, ¿eh? Aparte de la victoria, muy, muy contento. Bueno, un pequeño resumen así del partido, ¿no? Con mis apuntes que tengo por aquí. Decir que Ivo Gerbic se ha caído de la convocatoria por indisposición, que lo ha dicho el Atlético de Madrid nada más anunciar el once, que mucha gente, esta vez preguntando por Twitter, que en los videomarcadores no se ha anunciado Gerbic, tal, que solo se ha anunciado Gomín, tal, bueno, pues indisposición, ¿no? No sabemos lo que es la indisposición, pero bueno, indisposición. Ha comenzado el partido el Atleti intentándolo, yendo hacia arriba, intentando marcar, ha tenido un palo Griezmann, ha hecho una jugada espectacular que si se llega a apartar, no recuerdo qué jugador era, no sé si era Correa o algo así, si se llega a apartar, bueno, pues a lo mejor podía haber sido el primer gol, pero bueno, es lo que hay, los primeros minutos, ¿vale? Luego ha venido el error Garrafal del árbitro, luego ya en el directo vemos la moviola y tal, falta a Molina, o sea, a Riquelme no pitada, falta luego a Coque no pitada, el Atleti que se queda reclamando, y un centro largo al segundo palo, gol, gol del Cádiz, el VAR dice que no hay nada, bueno, pues nada, cobrándose la del miércoles, ya está, si aquí lo que te dan te lo van a quitar por el doble, ya está, no pasa nada, cobrándose la del miércoles, y luego el segundo gol que ha sido más o menos un minuto 30, cosa así, ha sido un error defensivo y un error sobre todo de Bitzel, que Roger Martí le coge la espalda a Bitzel y bate por alto a Black y ya está, luego ya, gol de Correa, gol de Correa de cabeza, buen pase de Azpilicueta ahí, el gol de Correa para recortar distancia, porque el Atleti no merecía ir perdiendo, ni por uno ni por dos, el Atleti no merecía ir perdiendo, de hecho, no sé yo si ganando tampoco, pero por lo menos empatando y dominando el partido, que eso es muy importante, nos vamos al descanso con un gol a dos, perdiendo injustamente, repito, y nada, pues salimos del descanso, y nada, en 40 segundos, gol de Molina, se va llorente, le pega a Ledesma, el rechace, gol de Molina que toca en un defensa, porque el defensa estaba prácticamente la portería en la línea de gol así en diagonal, que si no le toca va a gol igual, es decir, no la salvaba nadie, y gol de Molina que te pone el 2-2 en el minuto 46, bueno, en el 45-40, vamos a poner así, y que te pone el partido, pues ya, para que sigas insistiendo y marcar el gol que ha llegado, minutos después, ya con los cambios hechos, de Correa, ¿no? Ha hecho un triple cambio, Diego Pablo Simeone, de Paul Jiménez y Lino por Llorente, Coque y Riquelme, con lo cual, de Paul ha jugado de interior derecho, Jiménez de central por el centro de la defensa, y Bitzel ha pasado al medio centro, y luego Lino de carrilero, ¿vale? Lino de carrilero, quitando a Riquelme también, que se ha ido al banquillo, ¿no? Llegaba el gol de Correa en el minuto 65, más o menos, y a raíz de ahí, el Atleti lo seguía intentando, lo seguía intentando, lo seguía intentando, y, bueno, ha tenido un acercamiento Griezmann, ha tenido un acercamiento Griezmann, que por poco no ha sido gol. De todas formas, volvió a hacer un cambio, quitó a Pili Cueta por un golpe, y metió a Javi Galán. Ahí, Simeone ha puesto un 5-4-1, y Lino seguía de carrilero, y Galán, como ahí en el centro del campo. Ahora, los minutos que ha jugado Javi Galán, a mí me han gustado mucho, pero el partidazo que ha hecho Samuel Lino, hijos míos, el partidazo que ha hecho Samuel Lino otra vez dos minutos que la de Simeone, es descomunal. Se ha metido al estadio en el bolsillo, es un tío que, que vamos, en el Feyenoord, contra el Feyenoord tiene que ser titular, que está en racha, que está tocado por una varita, y este tío, es creo lo mejor que le ha podido pasar, y lo decíamos, ayer viendo el vídeo este de los compañeros de Atlético Stats, pieza clave, en esta buena racha, del Atlético de Madrid. ¡Tres a dos! Victoria del Atleti, mi gente, nos vemos ahora mismo, en un ratito, con la rueda de prensa de Simeone, a ver qué comenta de la polémica, creo que no va a comentar nada, espero que sí, pero creo que no, y nos vemos para los trasnochadores, o la gente de Latinoamérica, cuando termine y tal, sin prisa, ¿vale? Sin prisa, nos vemos en directo, ¿de acuerdo? venga, chao, chao.